Ahora creo que estamos en contacto con Federico Tonarelli. Buenos días, Federico. Hola. Hola, Fede, ¿me escuchás bien? Sí, sí, Mario, ahí te escucho bien. Bueno. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Fede, muchísimas cooperativas han hecho un reclamo con urgencia para la inclusión de las cooperativas en las ATP, Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. ¿Por qué no nos contás cómo está la situación en general de las cooperativas en el marco de esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas que agravan la crisis que ya traíamos de años anteriores? Claro, Mario, nosotros venimos, vos bien lo dijiste, venimos de cuatro años tremendos. Recordemos el tarifazo de más del 1000%, bueno, la inflación, la baja del consumo, el retraso en salarios y en jubilaciones, un sinfín de cosas que tenían que ver con el plan económico que se aplicó durante los cuatro años del macrismo que ya habían puesto a las cooperativas y a la economía en general en serios problemas. Así es. Aparece esto que nadie tenía previsto que pudiera aparecer efectivamente, nosotros hemos dicho hasta el cansancio, que apoyamos el aislamiento social y preventivo, que no creemos en esa discotomía entre salud y economía, las pruebas están a la vista, las grandes economías del mundo también se hunden aún sin cuarentena, pero lo que está ocurriendo, que no podemos soslayar, es que hace más de 70 días que estamos trabajando en la idea de cuidar la salud con el aislamiento social y preventivo y en el 99% de los casos de nuestras cooperativas, las cooperativas están cerradas y sin actividad, son muy pocas las que han podido entrar dentro de los servicios esenciales o reconvertirse de tal modo de poder seguir trabajando. Esto está provocando un impacto económico tremendo, imagínate, yo trabajo en la cooperativa del Hotel Bago, en más de 70 días con facturación cero, acumulación de cheques rechazados de compromisos que no hemos podido asumir, acumulación de deudas de servicios, de impuestos, en fin. Lo mismo que le pasa a cualquier pequeño comerciante y a cualquier pequeño y mediano empresario. El gobierno a partir del Ministerio de la Producción ha tomado medidas en favor de los monotributistas y nosotros pensamos que por la obligación que por ley tenemos para estar asociados al monotributo en la seguridad social, entendieron que la asistencia a la cooperativa ya estaba dada. Recordemos el ingreso familiar de emergencia, los préstamos a tasa cero, etc. Pero nosotros en realidad siempre hemos pedido, y esto no tiene que ver ni con el gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, siempre hemos tenido el pedido de un régimen propio, porque nosotros de mono, de trabajador autónomo, no tenemos nada, tenemos compañeros, o sea cooperativas, que superan los 100 trabajadores con holgura y que tienen niveles de facturación muy superiores a algunas pymes. Entonces nosotros entendemos que hay una dicotomía, no se entiende exactamente que el trabajador autogestionado que se asocia en cooperativas es parte de la cadena de la producción de bienes y servicios de la economía nacional, y que se la debe asistir del mismo modo que se las asiste a las empresas. Entonces, en nuestro caso no existe la figura del empleador empleado, somos trabajadores asociados, somos gestiones de trabajadores, gestiones obreras, en fin, hay infinidad de maneras de caracterizar a nuestras empresas. Nosotros lo que estamos pidiendo es, si se asiste a un empleador para el pago de esos salarios que no puede asumir producto del parate económico, del mismo modo se tiene que asistir a las cooperativas de trabajo, en este caso no para el pago de salarios, nosotros no tenemos salarios, tenemos como retiros mensuales de ese excedente que va generando la cooperativa. El excedente no se está produciendo justamente por el parate. Entonces no podemos ni asumir los compromisos empresariales, que te decía recién, proveedores, servicios, impuestos, ni tampoco retirar mensualmente parte de ese excedente, lo que sería el equivalente al salario de un trabajador nuestro, y la situación es angustiante, porque en confianza nos hemos sentado sobre los fondos de los cuales disponían las cooperativas para ese reparto, ya no mensual, sino semanal, durante estos días. Pero esos fondos se han acabado, y entonces los trabajadores de las cooperativas de trabajo están ingresando en una seria dificultad, Mario, sin exagerar, para poder comer, para poder continuar con el aislamiento en sus casas, y poder disponer de lo mínimo para poder subsistir. Y por eso el reclamo que venimos haciendo desde hace semanas, y que como todavía no fue escuchado, lo planteamos ayer en esa solicitada que salió en el diario. Hola, ¿cómo estás? Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, lo más bien. Te hago una pregunta. En el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social está el amigo Mario Cafiero. ¿Han podido hablar con él? ¿Qué les ha dicho sobre este tema? ¿Le está dando alguna respuesta? ¿Están haciendo algo desde el Instituto? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en contacto con Mario, como bien dijiste, es un compañero. Él está elevando el reclamo. Lo que nos parece a nosotros, y esto corre por nuestra cuenta, digamos, es que recordar, Daniel, que el INAE pasó repentinamente en estos meses del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, ahora está colgado en un organigrama de un ministerio al que no pertenecía porque estaba en Desarrollo Social desde hace añares. Entonces también el instituto se está acomodando a la nueva realidad de pertenecer al Ministerio de Desarrollo Productivo, cosa que nosotros habíamos solicitado durante muchísimo tiempo y con el cual estamos de acuerdo. Pero entendemos que hasta que se acomode un poco todo, la pandemia nos agarró a todos sin la más mínima previsión, obviamente. Y Mario, al frente del instituto, también está trabajando en ese sentido y llevando o trasladándole al ministro y a su gabinete este reclamo que hacemos las cooperativas de trabajo. Hay relación con el INAE, con Mario en particular, y ellos están al tanto de todo esto. Lo que queríamos hacer es expresarlo públicamente como para que el reclamo fuese más contundente, nada más. Y Fede, desde el punto de vista económico, Ustedes más o menos son 15.500 trabajadores. Sí, exactamente. Eso no tendría que tener dentro de la magnitud de la emisión monetaria a la cual se ve obligado el gobierno por estas circunstancias, emisión que hoy no discute absolutamente nadie, porque hace a la supervivencia de la sociedad en su conjunto, lo que ustedes están requiriendo es una ínfima parte. Sí, sí, nosotros incluso, como siempre se termina hablando de números, nosotros queríamos también graficar lo que nos pasaba y a la vez traducirlo en números. Bien. Expresar la cantidad de cooperativas de trabajo devenidas de procesos de recuperación de empresas, o sea, viejas empresas de capital que quebraron y que fueron reabiertas en cooperativas, y además sumar al resto de los cooperativistas de trabajo, que son las cooperativas que se armaron a partir de los programas de asistencia, o de decisiones de otro tipo, de un grupo de trabajadores, por ejemplo, nosotros en nuestra federación tenemos un estudio de arquitectura, son compañeros profesionales que al armar su estudio, en vez de armar una empresa de capital, se decidieron por asociarse a una cooperativa de trabajo. Todo ese universo excede los 150.000 trabajadores. Nosotros cuando planteamos decimos, hay 15.500 aproximadamente en empresas recuperadas, cooperativas de trabajo de empresas recuperadas. El universo total asciende a 150.000 aproximadamente. Aún así, yo coincido con vos, Mario, los números no deberían ser un inconveniente. Lo que pasa es que nosotros lo planteamos, no desde la voluntad política, porque entendemos que la hay, o esperamos que la haya, pero entendemos que hay como una cuestión que viene de años, y es no entender exactamente que gran parte del trabajo, a partir de la concentración de la economía, de la desocupación galopante en todo el mundo, de la revolución tecnológica que va dejando a trabajadores sin empleo, el cooperativismo de trabajo empezó a ser una herramienta, en principio, utilizada en épocas absolutamente críticas, pero a partir de ahora se empezó a constituir en un sector más de la economía, y hay que romper un poco con ese viejo dogma de que el trabajo solo es asalariado o autónomo. Bueno, es asalariado, autónomo, y también asociado en cooperativas de trabajo, y hay que asistirlo como tal. Y nos parece que la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo todavía no ha entendido esto de la mejor manera, y por eso el reclamo que estamos haciendo. Sí, yo históricamente, no me refiero a nada en particular hoy, creo que el cooperativismo tiene una fuerza por su naturaleza que se va a ir extendiendo en los próximos años, y que algunos efectivamente tienen interés en que esto no ocurra. Y entonces esa cultura solidaria, participativa, democrática, igualitaria, que conlleva la participación en una cooperativa donde todos pueden opinar, donde todos pueden votar, donde todos tienen su voto, me parece que es una cultura que a algunos evidentemente no les gusta. Y creo que, más allá de la naturaleza del jefe de Estado, por decirlo de alguna manera, siempre hay elementos residuales que se resisten a que estos cambios se terminen por instalar. Pero ustedes creo que son una realidad contundente, Fede, y ustedes en particular, un ejemplo, porque desde el año 2002, ¿verdad? O 2003. 2003, 2003. Cumplimos, mira, justo cumplimos 17 años al día siguiente del comienzo del aislamiento. En marzo comenzamos con la cuarentena, el 21 cumplimos 17 años, y la verdad que el reclamo, digamos, es absolutamente justo por donde lo mire. Pensemos en el hotel, ¿no? Sí. En la hotelería en general. Pero nosotros yo creo que reunimos tres de las actividades más complicadas, porque aún cuando salgamos de esta situación, va a costar mucho tiempo retomar la actividad económica a niveles en los que existía antes de la pandemia. Nosotros reunimos la hotelería, la gastronomía y los espectáculos. Claro. Tres actividades tremendamente afectadas por esto. Entonces, es cierto que el hotel, como empresa cooperativa, no puede asumir sus compromisos empresariales. Y también es cierto que no puede repartir excedentes entre sus asociados porque no los tiene. Entonces, necesitamos la asistencia de uno o dos salarios mínimos, al igual que aquellos empresarios que tampoco han podido pagar salarios. Y después también nos tendremos que poner a pensar en créditos blandos, en subsidios para las que estén más complicadas. En fin, porque si no va a ser muy difícil arrancar sin un solo peso y sin capital de trabajo. Fede, te hago una pregunta. ¿La ciudad salió a contratar hotelería por el tema de los enfermos y sospechosos de COVID? ¿Les han ofrecido a ustedes entrar en ese circuito? No. Nosotros, apenas empezó todo esto, allá por el 20 de marzo, pusimos a disposición, tanto para la ciudad como para la Nación, el hotel. Pensá que nosotros podemos disponer de alrededor de 300 camas ya mismo, si les hicieran falta. Con Nación, hemos entrado en el listado de hoteles sindicales, entendemos que, como bien se dijo, se aplanó la curva, el pico no llegó, etcétera, etcétera, y no debe haber hecho falta. Por otro lado, nos alegra, nadie quiere que la gente se infecte. Ahora, en la ciudad, la cooperativa mantiene un conflicto histórico, digamos, ¿no? El año pasado nos han, digamos, llenado de clausuras, de infinidad de cuestiones muy difíciles de cumplir, pero no con cuestiones ligadas a la seguridad, hidrantes, medidas de salida de emergencia, etcétera, sino con cuestiones ligadas a la titularidad de dominio del edificio, que como nosotros no tenemos, no estamos en condiciones de presentar. Y eso le dio lugar a la ciudad a realizar todo tipo de clausuras. Nosotros entendemos que el tema excede lo formal y lo administrativo, es un tema de carácter político, y por otro lado les cuento también que dentro del mundo hotelero los hoteles que se han puesto o que se han contratado en un principio no eran los hoteles de nuestra categoría. Se arrancó, como suele ser el Macrimo, por los hoteles de mayor nivel y después en la medida que había más demanda se fue bajando de 5 estrellas a 4 a 3, pero aún así yo creo que nos van a poner últimos en la lista. ¿Y el Baguen en cuántas estrellas está? No, hoy estamos en 3 estrellas. Pero el reclamo, porque te imaginas que nosotros, más allá de ser cooperativa, tenemos toda una relación con hoteles cercanos a donde estamos, porque en hotelería ocurre que muchas veces vos no tenés disponibilidad y derivás pasajeros a otros hoteles y a la inversa. Claro. Y derivás en la medida de tener hoteles de tu categoría, ¿no? Y los hoteles que son de 3 estrellas como el nuestro también estaban, que trinaban porque no habían recibido de ninguna manera la contratación de parte del gobierno de la ciudad. ¿Recuerdan ese primer episodio en el Intercontinental? ¿Recuerdan que salió en televisión que estaba el gerente del hotel diciendo que llegaban las viandas, digamos? El gobierno de la ciudad arrancó por los grandes hoteles y las grandes cadenas. Y si a nosotros a eso le sumamos el conflicto del que les hablo, bueno, yo sin exagerar, creo que debemos estar últimos en la lista. Qué barro. Sí, sí, claro. Difícil. Bueno, Fede, yo espero que tengan buena fortuna en este pedido, en esta solicitud. Creo que es absolutamente justa, es necesaria y, de hecho, este pequeño espacio con el que contamos nosotros va a estar siempre abierto para ustedes de manera tal que queda abierto el diálogo para próximas oportunidades. Sí, sí, lo sabemos. Mario, Daniel, le mandamos un abrazo grande y, bueno, esperemos que el reclamo rinda sus frutos, porque la verdad que es un reclamo justo y que necesita de asistencia de manera urgente. Así que, bueno, esperemos saber qué respuesta tenemos. Bueno, esta grabación le va a llegar también a algunos de los que hemos nombrado aquí y que tienen capacidad de decisión. Esperemos tener suerte en ese sentido. Y, Fede, cuando salgamos de todo esto, a lo mejor podemos planificar que estés un día acá con nosotros para poder tener una charla extensa. A mí me gustaría mucho hablar sobre el tema cooperativismo, que me parece que es un tema central en el país que se viene, como vos bien dijiste. Y nosotros acá, por supuesto, que reivindicamos las ideas de justo en torno al cooperativismo, pero además estamos mirando con mucha simpatía y atención las nuevas ideas del siglo XXI, a Jeremy Rifkin, y, bueno, cosas que se están planteando en torno a los modelos cooperativos y asociativos en el mundo. Y creemos que hay que difundir todo esto. Bueno, Daniel, buenísimo. Entonces, quédate tranquilo, que en cuanto podamos nos vemos ahí en el piso. Bárbaro. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Federico Tonarelli, de la cooperativa del Bauen y además de ese conjunto enorme de cooperativas que han salvaguardado una parte muy importante del trabajo y la producción en la Argentina.